Anoche Me desperté y a tu cuarto me acerqué, pues te quería ver, niña, por última vez. La muñeca que dormía junto a ti, ya no la miré, tampoco tu carita infantil. Me siento triste, voy a perder, aquella niña que me arruqué, pero contento estoy también. Porque mi nena va a ser mujer. Anoche Anoche desperté, a tu cuarto me acerqué, pues te quería ver, niña, por última vez. La muñeca que dormía junto a ti, ya no la miré, tampoco tu carita infantil. Me siento triste, voy a perder, aquella niña que un día arrullé. Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. Me siento triste, voy a perder, aquella niña que un día arrullé. Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. Me siento triste, voy a perder, aquella niña que dormía. Me siento triste, voy a perder, marido, pero soit 19 I stretch my hands out to the sky We dance with monsters through the night Whoa-oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh I'm never gonna look back Whoa-oh-oh-oh-oh-oh I'm never gonna give it up No, please don't wake me now This is gonna be the best day of my life My life This is gonna be the best day of my life My life Whoa-oh-oh-oh-oh I howled at the moon with friends And then the sun came crashing in Whoa-oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh-oh-oh But all the possibilities No limits Just epiphanies Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh I'm never gonna look back Whoa-oh-oh-oh-oh-oh I'm never gonna give it up No, just don't wake me now This is gonna be the best day of my life ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!